Aquí vemos cómo este circulito verde, circulito ridículo, circulito patético, significa esta subida en la demanda de hipotecas. Una subida tímida, por lo menos, ¿vale? Una subida que nos muestra unos niveles de demanda hipotecaría que todavía son un 47% más bajos que en el mismo periodo del año 2019, y un 61% por debajo de los máximos de enero de 2021, que los podemos ver aquí, donde tengo ahora mismo el cursor. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues a nivel de análisis de las noticias que vamos a ver en próximos meses, vamos a ver cómo, quizás, si se recortan un poco los tipos de interés, aumente muy tímidamente la demanda de hipotecas, y eso nos lo vendan como un renacer, como un revivir en la demanda inmobiliaria. Vamos a ver qué ha ocurrido con el Euribor, lo tenéis aquí en esta página, en euribor.com, y vemos cómo ahora mismo está en niveles del 4,033%, cuando hace unas semanas estaba en el 4,2%, es decir, también hemos tenido una tímida bajada. Vamos a comentar muy brevemente qué es lo que está ocurriendo en Canadá, y luego te voy a mostrar algunas fases, algunas correlaciones muy interesantes que pueden mover hacia arriba o hacia abajo el mercado inmobiliario. Pero primero esto. Las burbujas inmobiliarias más espléndidas de Canadá. Los precios caen hasta donde estaban hace dos años. Las ventas se desploman y la oferta aumenta. Fijaos que en prensa estamos viendo constantemente noticias respecto al desplome inmobiliario de China. Bueno, pues los precios de la vivienda en China han caído un 0,36% en el último mes. Una caída que, bueno, muestra que hay unos problemas en ese mercado inmobiliario, pero también hay que decir que no es representativa de un colapso tan grande como el que se nos vende. Sin embargo, si analizamos los precios en un mercado como el canadiense, vemos una caída que sí es bastante estrepitosa. Fijaos. La línea roja nos muestra que los precios han regresado al nivel del pasado octubre de 2021, después de una caída del 23,2% desde los precios máximos alcanzados en febrero de 2022, donde veis aquí el pico en este gráfico, donde los precios de una vivienda promedio en Canadá superaron los 900.000 dólares. Pues bueno, en este mercado, que con diferencia ha sido el más sobrecalentado del mundo, vemos una caída del 23,2% en los precios de la vivienda. ¿Significa eso que lo veremos en todos los mercados? Pues por supuesto que no. Pero significa que cuando vemos una subida en los tipos de interés, a largo plazo, a medio y largo plazo, se produce sí o sí una caída en los precios de la vivienda. Muchas personas comentan el caso de España y dicen que aquí no va a pasar porque no hay oferta. ¿Qué pasa con España? Bueno, la escasez de oferta es lo que ha impulsado, es uno de los factores que ha impulsado la subida de precios en los últimos años. Por tanto, el hecho de que no haya oferta, no va a significar que los precios sigan subiendo hasta la eternidad. Lo que significa es que ese factor de la escasez de oferta ya se ha descontado con la brutal subida de precios de los últimos años. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Que la oferta continúa siendo escasa y además se reduce la demanda. Luego, una caída, una corrección de precios se tiene que producir, aunque no sea tan brusca, aunque no sea tan estrepitosa como la que estamos viendo en países como Canadá. Donde, por cierto, los precios de la vivienda pueden continuar bajando. Aprovecho para decirte que le des like, te suscribas al canal y compartas el vídeo si te gustan estos contenidos. Y tengo en el comentario fijado link a mi grupo de Telegram, donde comparto algunas de estas noticias antes de que salgan publicadas en el canal. Y vamos a ver ahora qué es lo que nos comenta Nick Jerley, que ha escrito un hilo muy interesante sobre el mercado inmobiliario, y a ver qué enseñanzas podemos sacar. Tenemos aquí en primer lugar este gráfico que correlaciona la subida en los tipos de interés y la inflación. Por primera vez en casi dos décadas, las tasas de interés son ahora cómodamente más altas que la inflación. Fondos federales 5,3, inflación 3,2. Esta política monetaria restrictiva es un retroceso a los años 1980 y 1990, cuando los precios de los activos eran mucho más bajos. Es decir, con el panorama de tipos de interés actual, los precios de los activos inmobiliarios van a tener serias dificultades para sostenerse. Tenemos aquí este otro gráfico, esta otra imagen, a ver si consigo ampliarla. Fijaos, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos señalada con una flecha una subida en los precios de la vivienda. En la línea amarilla, como veis, están los precios de las casas. ¿Y qué elemento tiene lugar con los tipos de interés para que se produzca esta subida en los precios de la vivienda? Pues tiene lugar esto. Una caída en las tasas reales de interés, que estaban en el 2,9% en el año 2001, y vemos cómo descienden hasta el menos 2,1% en el año 2006. Y mientras se produce ese descenso en las tasas reales de los tipos de interés, se produce este crecimiento en los precios de la vivienda. ¡Ojo! No confundamos tasas de interés con tasas reales. Las tasas reales salen de los tipos de interés oficiales descontando la tasa de inflación, ¿vale? Hay que tener en cuenta ese factor. Vamos a comentar este gráfico que nos da información muy interesante. Fijaos, aquí nos habla de las tasas de interés reales, las cuales salen de las tasas de interés menos la inflación. Y nos muestra que la línea amarilla de puntos, nos muestra que las tasas de interés reales, el promedio histórico desde hace 70 años, es del 1,1%. ¿Esto qué quiere decir? Que hay momentos en los cuales esas tasas de interés están por encima de la media y hay momentos en los cuales están por debajo. Por ejemplo, están por encima de 1980, después de la gran subida de precios de finales de la década de los 70, cuando se produjo una gran inflación. Luego vino Volcker con su gran subida de tipos en Estados Unidos y las tasas de interés reales sobrepasaron tremendamente la inflación. ¿En qué punto, por ejemplo, estaban notoriamente por debajo? Bueno, pues estaban por debajo en el año 2020, antes de que se produjese el renacimiento de la burbuja inmobiliaria que hoy estamos viendo estallar. Vemos como por aquel entonces estaba en el menos 8,3%. ¿Y ahora dónde estamos? Pues ahora estamos en el 2% y en el 1,8%. Estos son los datos más recientes. Y estamos, por tanto, por encima del promedio histórico. ¿Eso qué significa? Que es un elemento, una noticia bajista para los precios de la vivienda, ya que las tasas de interés reales están por encima de la norma del promedio. Al mismo tiempo, en el ámbito de los mercados, ya están apostando a que se van a producir los primeros recortes en los tipos de interés para finales de 2024. ¿Vendrán estos recortes? Sí, y pueden suponer, aunque se piense lo contrario, una caída para el precio de los activos, incluidas las acciones. Fijaos, por ejemplo, que en el caso del SP500 hemos tenido unos rendimientos muy jugosos, aunque hayan subido los intereses en los últimos tiempos. Y una idea poco popular, pero que se está haciendo cada vez más fuerte, es que la bolsa podría caer precisamente cuando empezasen los recortes de tipos, por muy contraintuitivo que esto suene. ¿Y por qué? Pues porque la bolsa sigue sobrevalorada y es un momento en el cual el mercado no se esperaría esta caída. Ojo a lo que estoy diciendo, no es ningún consejo de inversión, no es ningún tipo de vaticinio, pero es una previsión contraintuitiva, es una idea contraria que se está comentando en algunos círculos y puede ser que, por muy extraña que parezca, tenga más razón de lo que apunta a primera vista. La gran pregunta que tenemos ahora mismo sobre la mesa es ¿qué vendrá, deflación o inflación? Por un lado tenemos titulares como este, el petróleo deja de lado el miedo y asume la realidad, sobra mucho y apunta a 50 dólares. ¿Tendrán razón? ¿O precisamente hay que hacer lo contrario de lo que diga la prensa? Ponme tu opinión en los comentarios. Si esto finalmente se produjese, sería un evento deflacionario que podría influir bastante en los precios de los activos, no solamente de la vivienda, también de la bolsa. Sería un evento que nos traería bastante deflación, sería probablemente un shock. Y si dicho shock se produjese, las tasas de interés reales todavía seguirían un tiempo por encima de los niveles de inflación. Y si eso ocurriese, los precios de activos, como por ejemplo la vivienda, tendrían margen para desplomarse. Ahora mismo estaríamos, como digo, entre la fase 2 y la fase 3 del mercado inmobiliario. En la fase 2, los vendedores todavía mantienen los precios altos, mientras que la demanda de hipotecas empieza a disminuir. Pero en la fase 3, algunos vendedores empiezan a impacientarse y ahí es cuando los precios empiezan a menguar. ¿Qué crees tú que ocurrirá en los próximos tiempos? Pone tu opinión en los comentarios. Like, suscríbete, comparte y me despido.